No se pierda este Dodge Challenger 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Arranque remoto de motor. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de climatización. Radio AM FM Estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!